Te damos la bienvenida a la biblioteca de podcast del maestro Alberto Lajas. Desde ahora podrás disfrutar de el mejor contenido, como meditaciones, entrevistas y mucho más, en formato mp3, para que puedas disfrutar a la vez que conduces, haces la tareas del hogar o haces ejercicio. Puedes encontrar regularmente este material en www.maestrolajas.com en la pestaña de podcast. Que disfrutes de este contenido. ¡Gracias! 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 Amigos, amigas, muy bienvenidos todos a este programa especial en el cual tenemos de nuevo al sacerdote maya Tiburcio Khan May, más conocido por su nombre espiritual, Yasmik. El sacerdote Tiburcio estuvo aquí en este canal ya hace unos meses y nos habló un poco, nos introdujo en la cultura maya, nos habló de las funciones de un sacerdote, cómo puede beneficiar a la comunidad un sacerdote maya y nos habló también de su lucha y su preocupación por que la cultura maya no desaparezca, dado que las nuevas juventudes no muestran interés por esto, sea por las tecnologías, personas, sea por los avances que hay o el cambio de cultura, sea como sea, los jóvenes de la zona de Yucatán, pues no están mostrando ese interés y hay la preocupación del sacerdote de Tiburcio por que desaparezca esta cultura milenaria. Bueno, yo le he pedido a Tiburcio que por favor esté hoy otra vez aquí en este canal para que pueda responder algunas preguntas que me habéis hecho, que he seleccionado, de las muchas que me habéis enviado, para que con su sabiduría y con ayuda de sus guías espirituales pues pueda responder algunas de esas dudas o problemas que me habéis trasladado y que dentro de un momento yo le voy a pasar. Pero eso será dentro de unos minutos, ahora vamos a saludar ya a Tiburcio Camay que se encuentra en Mérida, en Yucatán, en México. Vamos a conectar ya con él. Bueno amigos, pues como os he prometido, aquí está por fin el maestro sacerdote maya Tiburcio Camay, desde, creo que es Yucatán, ¿no? Mérida, Yucatán. Mérida, Yucatán. Estoy encantado de que estés otra vez aquí con nosotros, Tiburcio, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Muy bien, hasta el día de hoy todo bien, todo tranquilo, estamos caminando como debe de ser. Qué bueno. Bueno, tengo una mala noticia. Tengo preguntas de la gente que luego te voy a pasar, gente que tiene inquietudes, que no entiende cosas y como la otra vez que estuviste en mi canal les has impactado, les has gustado, pues me han dicho si yo te podía hacer preguntas a ti, entonces esa es la mala noticia. Es una broma. Oye, Tiburcio. Buenas. Tiburcio, el 26 de julio creo que es, ha entrado el nuevo año maya, ¿no? 26 de julio. Sí, 26 de julio de este año, sí, exactamente. Eso es. ¿Qué representa para vosotros los mayas el nuevo año? ¿Qué es, como un nuevo año de calendario maya o es algo más espiritual? Eh, esto del año nuevo maya es algo de que viene desde muchos años atrás, antepasados, eh, donde ellos siempre los celebraban. Entonces, eh, bueno, acá pasó lo de la guerra de castas, vino este Francisco de Montejo, vino Fray Diego de Landa, que quemó todos los coices, libros y todo. Entonces ajustó el calendario maya con regregoriano, con diez días más de adelanto. Entonces, es donde queda el 26 de julio, este año nuevo maya. Y para nosotros, eh, el año nuevo maya significa, donde prendemos un fuego, cincuenta y dos leños. Entonces, por medio del fuego, podemos, hay veces, vislumbrar o ver, o leer lo que nos quiere decir el abuelito fuego. Y también nos sirve para purificarnos, para limpiarnos, para estar bien durante ese año. Es todo eso que representa el año nuevo maya, es, es prácticamente espiritual, es prácticamente de la naturaleza, es prácticamente del creador, no, porque mis antepasados así lo veían ellos. Oye, Teburcio, cada año hay como un astro que rige, creo que este año es la luna, la que rige el nuevo año. Sí, es la luna, la luna, sí, exactamente. ¿Y qué energía trae la luna para el 22, 23? ¿Qué energía? Pues esta, esta energía que trajo esta luna, porque se alinearon los planetas, no sé si hace como cuatro o cinco meses, algo así. Eso es, sí, sí. Se alinearon los planetas, se alineó Venus, Júpiter, Marte, Urano, Neptuno, y creo que Plutón. Y aparte la luna, porque era también, había, estaba la luna primero, estaba Venus, la luna, Marte, Júpiter, Neptuno y Plutón. Entonces, yo lo vi dos veces, salía a la madrugada, y observé el universo, estaban perfectamente bien alineados. La tercera noche de madrugada que salí, pues ya no la vi, estaba nublado. Pero tuve la dicha de contemplarlo esas dos madrugadas durante media hora. Algo espectacular, algo muy bonito, muy hermoso, que tal vez yo sé, que quizá hasta cuándo vuelvo a pasar esto, y ojalá yo tenga la dicha y la vida de volverlo a ver, porque si no, pues es algo único. Es algo donde lo ves una vez o más y no lo vuelves a ver. ¿Sabes, Tiburcio, que según los astrólogos dicen que la luna tiene que ver con la locura, con problemas mentales, tú sabes, ¿no? Hay algo relacionado con la energía de la luna, más bien prácticamente con las mujeres. Con las mujeres, de esa energía las puede mover, les puede dar angustia, desesperación, les puede dar gula, les puede dar alteraciones en sus cuerpos, bueno, cosas les puede pasar a la mujer. Porque la luna está relacionada con la mujer. Incluso se dice que cuando hay luna llena, las mujeres pueden dar a luz antes de tiempo, ¿no? Sí, y también tenemos otro detallito, por ahí que decían mis antepasados, que cuando en luna llena o en eclipses, normalmente en eclipses, es donde no te puedes rascar, porque si te rascas, estando embarazada, el bebé nace con un manchón negro. ¿Vaya? Sí, son cosas que se dan desde la luna y en eclipses y todo esto, por eso la luna predomina mucho en las mujeres. Por eso cuando hay luna llena te puedes desbalancear las chacras, te puedes sentir desesperación, angustia, cosas que te pasan. Oye, Tiburcio, aunque en la otra entrevista que te dice, ya explicaste un poquito o hablaste un poquito de lo que es la cultura maya y demás, y hablaste de ti, pero profundizando un poquito, ¿para ti ser mayas tiene que ver con una religión, con una cultura o con una forma de vida? ¿Qué es para ti ser maya? Es una forma de vida. Es una forma de vida con la naturaleza. Porque estás en contacto con los árboles, con las piedras, con los animales, con el agua, entonces, con el aire. Es todo esto que nos da la madre naturaleza. Estamos en contacto con ella y les damos las gracias. Hay que estar en contacto todo el tiempo con el agua, con el fuego, con el viento, para que todas esas cosas de la naturaleza, como lo traemos en nuestro cuerpo, tenemos en nuestro cuerpo estos cuatro elementos, entonces, pues hay que ser agradecidos. Yo te mentiría si diario le doy gracias al creador. No diario, porque a veces te levantas cumplir, si se te olvida, o X, ¿no? Pero trato la mayoría de las veces, al abrir los ojos, de decirle gracias, Padre. Gracias, Padre creador, por ese nuevo día que me regalas, por esa nueva energía que me estás dando para poder llevar mi vida el día de hoy. Te doy las gracias. Tiburcio, ¿tú eres feliz siendo maya? Completamente. Entonces, si no fueras maya, ¿qué serías? O sea, sí o sí tenías que nacer maya. Sí, exactamente. Yo me siento muy feliz, muy orgulloso de tener la sangre maya. Yo calculo, yo siempre digo que soy un 100% maya, porque mis abuelos y mis padres fueron mayeros, nunca hablaron español, nunca quisieron salir del pueblito, nunca. Nada, yo todo el tiempo estaban allá metidos. Y mis apellidos son mayas, es Can May, es serpiente de guerra. Mi padre se apellidaba Cantún, serpiente de piedra. Y mi abuela Maycú. La otra vez que hablamos, hablamos un poco de los animales, de los guías animales. ¿Qué importancia tienen para ti los animales? Porque, mira, hace unos días vi una entrevista, bueno, que saliste con Fran de la jungla, que aquí es muy famoso. Fran de la jungla, ¿sabes quién es, no? Este hombre. Salía... Me he entrevistado muchos. Sí, pero bueno, es un español que hace un programa en el cual te entrevistó a ti, y tú ibas con un águila, iba volando un águila. ¿Vale? Con Will Frank. Will Frank, eso, Will Frank. Ah, ya, ya. Y nos, Fran de la jungla. Es español, es de aquí de España. Ah, sí, sí. No, te voy a decir que cuando vi esa entrevista, ese vídeo, me impresionó la conexión que tenías con el águila. ¿Qué conexión tienes tú con los animales? ¿Les hablas, les escuchas, te hablan? Cuéntanos un poco de eso, Tiburcio. Pues, es algo que a veces no entiendo, no comprendo todavía, ¿no? Pero tengo varias anécdotas donde yo les puedo contar que tal vez es algo relacionado con lo espiritual. Es algo donde ellos tienen su espíritu, tienen su energía, es como un ser humano, ¿no? Tienes tu energía, tienes tu luz, tienes todo. Y yo creo que eso congeña con ellos y hace, pues, esa dualidad entre el humano y el animal. Porque una vez me fui a un monte, bueno, a una selva, donde vi un caminito que en maya le decimos ulve. Es un camino como de 40 centímetros, donde solo tú vas caminando y en los lados hay hierbas. Y estaba lloviendo y de momento sentí un dolor en la pierna y quería yo hacerle así a mi pie y no podía, siguió caminando. Y iba con otras personas. Y les pregunto a las personas, denme chance de pasar adelante, porque me duele la pierna. Ok, me dejaron pasar adelante. Y como a media hora caminando ante el monte, me paro, digo, no, acá me tengo que sacudir el pie, porque ya me está doliendo. Entonces, cuando yo agarro, le hago al pie así, el sonido, dentro de las hierbas suena una cascabel. Bajo la vista y veo la cascabel enrollada, mirándome y sacándome la lengua. Entonces yo, mi reacción, digo, si me muevo, me va a picar. Y si tengo mi maleta acá, colgar un bulto, digo, si le suelto el bulto y cruzo, tal vez yo lo logre. Me lo agarro, mejor no. Me lo agarro, que quieto. Y empecé yo a mirar a la cascabel. Y iba con su lengua para afuera mirándome. Yo mentalmente le empecé a decir a la cascabel, discúlpame, interrumpí tu siesta. Yo estoy en tus terrenos. Yo soy el causante que te vayan despertando. Así que te pido disculpas, solo déjame cruzar. Es lo único que te pido. No te voy a hacer daño, no te voy a hacer nada. Déjame cruzar nomás. Agarró la cascabel, dejó de verme, sacarme la lengua. Y se desenrolla. Era una cascabel como de metro y medio. Grandísima, cruzó así junto a mis pies, como 10 centímetros y se fue. Cuando pasó eso, sentí yo un alivio en mi ser, una tranquilidad, una paz. Porque ya había yo, hasta yo me pongo a pensar, ¿será que ese animal captó lo que yo le dije mentalmente? Habrá captado que dije que yo fui el culpable en haberla despertado, porque yo estaba en sus terrenos. Estaba en su hábitat. Y así pasa también con muchas cosas. Tú has dicho hace un momento, Tiburcio, que siendo maya, eres feliz. Vale. La gente que nos ve, 157 mil personas que nos ve de todo el mundo, me manifiestan que no son felices. ¿Cuál es el secreto? ¿Qué hay que hacer para ser feliz? ¿Qué hay que hacer? ¿Hay alguna fórmula secreta para ser feliz, Tiburcio? Bueno, acá hay varias fórmulas. Por ejemplo, usted me pregunta, si soy maya, soy feliz, soy feliz. Porque nací en un, una forma, una comunidad maya, donde, es una comunidad, no hay muchas cosas, no hay nada. Entonces, en una ciudad es diferente, te preocupan muchas cosas. Entonces, estas personas, yo pienso que dicen que no son felices, tal vez porque tienen una forma de vivir diferente a una persona como yo. No tienen contacto con la naturaleza, no tienen contacto con las plantas, con las piedras, con los ríos, los cenotes, no le dan gracias a los alimentos, no le dan gracias al Padre Sol, a la lluvia, al viento. Entonces, yo pienso que todo esto, es parte de uno, estar en una, en un lugar, donde tú te das gracias a todo. Te vas al monte, te sientes bajo un árbol, respiras profundo, sientes la brisa del aire, le das las gracias al aire. Yo a veces he pensado, que el aire es el mismo creador. Yo me dice, mi esposa, tú estás loco, me dice. Le digo, sí, porque yo, donde sea que yo vaya, pues tengo que respirar. Y el creador está en todas partes. Pues yo creo que el aire es el creador para mí. Pasa por mi mente las cositas loquillas, ¿no? Que decimos. Entonces, todo esto, es lo que yo pienso, que la gente de una ciudad, está más preocupado, por la renta, por el pago de luz, pago del agua, pago del teléfono, pago del cable, pago de... Entonces, estás más rodeado en todo esto, no te da una oportunidad, de convivir, con la madre naturaleza. Tiburcio, está habiendo una guerra ahora, bueno, ya lleva tiempo, Rusia, contra Ucrania, pero, pero, siempre ha habido guerras, dirá cualquiera, ¿no? Sí, sí, claro. Ya sé que te iba a hacer una pregunta difícil. ¿Qué hay que hacer para acabar con las guerras? ¿De una vez? ¿Qué hay que hacer? Pues para esto, esta pregunta, es pedirle mucho al creador que les ilumine el corazón, les ilumine la mente, para acabar con todo esto. Porque si en tu corazón, en tu mente, no hay esa humildad, no quieres al prójimo como a tú mismo, como decimos acá en Yucatán, en la quech, a la quech, yo soy tú, y tú eres yo, siempre van a ver esas cosas, siempre va a haber la fuerza del poder, la fuerza donde dice, yo soy mejor que tú, yo soy más que tú, y siempre va a haber guerras. Esto hay que cambiar el chip, como decimos, para que pueda entrar en la mente de ellos estas palabras, estos consejos, donde tienes que querer tú a tu prójimo. Claro, y estamos hablando, estamos hablando, estamos hablando de Tiburcio, según lo entiendo yo, de amar, de amor, de perdón, ¿no? De ser uno, de... Así es. Pero ¿por qué cuesta tanto al ser humano amarse, perdonarse, quererse, ayudarse, ¿por qué? Porque es egoísta. Porque en tu corazón existe el egoísmo, existe la avaricia, existe la vanidad, existe la soberbia. Todo eso hay que hacer un lado en el corazón, ser la persona más humilde de esta tierra. ¿Sabes, Tiburcio? ¿Sabes? Yo tengo una gata, tenemos una gatita, mi mujer y yo, y cada día la gata, mi gata, que se llama Sweetie, nos habla, nos mira, nos maulla. Yo digo que el día que seamos la mitad, digo la mitad, de amorosos, cariñosos, empáticos, que son los animales, cuando seamos la mitad, yo creo que la humanidad ya empieza a cambiar. Tenemos que aprender de los animales, de la naturaleza. Sí, exactamente. Así es. Todo esto viene, es un entorno que tenemos, donde toda esta parte, es donde yo pienso, es hacer oraciones, que le llegue a esa luz, para que entre en su corazón, en su mente, y vayan tranquilizando, vayan cambiando su forma de pensar. Porque mientras no existe todo esto, llamar a la naturaleza, llamarte contigo mismo, a tu prójimo, hay mucha gente que no va a cambiar. Mucha gente que tal vez me esté viendo, me esté escuchando, y ahora este vato está loco. ¿Cómo voy a dejar? ¿Cómo voy a cambiar? ¿Cómo voy a sacar esto de mi corazón? No, 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 no. Tonterías, dices. Pero al sacar todo eso que dije, que mencioné en tu corazón, vas a sentir esa paz. Vas a sentir esa luz. Dale gracias al Padre Sol, al elemento Sol, al planeta Sol. Dale paz al elemento agua. Pide al elemento agua. Pide al elemento aire. Pide a la madre tierra. En la hora de nuestros alimentos, dale las gracias. El pan que nos regala, el alimento que vamos a consumir en ese momento, porque todo brota de la tierra. Y aseguro que no hay muchas personas que hagan eso. No hay muchas personas que agradezcan. Tiburcio, ¿y tú crees que llegará algún momento, que igual tú y yo no lo vemos, no lo sé, crees que hay algún momento en que la humanidad, esta que hablas tú, egoísta y demás, ya despierte y se dé cuenta de eso que estás diciendo? Posiblemente. ¿Tú crees que llegará ese momento? Posiblemente. Yo pienso que sí, tal vez no lo vayamos a ver, pero yo pienso que esta nueva generación que viene, viene más despierta, viene más chispa, viene más todo. Yo pienso que tal vez en esta nueva generación se dé. Así como dices, no lo vamos a ver nosotros, sobre todo más para allá que para acá. Entonces, pero yo pienso que sí. Yo pienso que sí se va a lograr todo esto. Pienso que todo esto sí, hay un camino seguro, hay un camino de paz, hay un camino de amor, hay un camino de tranquilidad. No más es ponerse las pilas, ponerse a pensar, dejar a un lado el egoísmo, el ego, la soberbia, la validad. Empezar a amarnos unos con otros como debe de ser. Ojalá llegue ese día, Tiburcio. Ojalá. Y luego no, vean que sea un pedacito. A que sea un pedacito. A que sea un pedacito. Bueno, Tiburcio, te voy a pasar algunas de las preguntas de seguidores de este canal que me han pasado para que te pregunte a ti. Bueno, empezamos con la primera. Vamos a ver. Gloria Paola Galván de México me dice que te pregunte. Maestro Tiburcio, ¿cómo puedo hacer para sanar los errores de mis ancestros para que no se repitan en mi vida? Dice Gloria Paola, ¿cómo debe sanar los errores que han hecho sus antepasados para que no se repitan karma en la vida de él? Sí, exactamente, es un karma. Es un karma donde ella tiene que cortar, ella tiene que hacer todo de su parte para que este karma no siga en su familia. Tiene que eliminar muchas cosas que tal vez ella esté viviendo y repitiendo sin que ella no lo sepa. ¿Hay algún ejercicio o alguna forma que tú recomiendas para hacerlo? ¿Algún ritual, por ejemplo? Yo le recomendaría a muchos que medite, que haga oraciones y cuando se sienta ella muy agobiada, que abraza un árbol. ¿Abraza un árbol? Abraza un árbol, que su corazón pega ya al árbol y que tenga mucha fe en lo que pide. Porque pensando en la pregunta que ha hecho Gloria, Gloria Paola, fíjese que yo soy una persona buena y honrada, pero imagínese que yo fuera un delincuente o un asesino, ¿no? ¿Cómo lo que yo hago, eso puede repercutir en mis hijos, en mis nietos, en mis nietos, cómo las acciones que hacemos, Tigurcio, pueden repercutir en nuestras descendencias? Igual a veces no somos conscientes de ello, ¿verdad, Tigurcio? Sí, esto también viene siendo que viene de los genes, porque la Biblia habla de génesis. Nuestros padres, cuando lo crean, todo el gene, que cuando nos engendran, nuestro vientre, nuestra madre, desde ese momento, ya los genes de nuestros antepasados también nos tendemos nosotros. Bueno, otra pregunta. Adelix Valdieso, de Bogotá, Colombia, dice, maestro Tigurcio, ¿por qué hay momentos en la vida que todo se pone del revés y nada sale bien? ¿Cómo cambiar esa energía? ¿Por qué hay momentos en la vida que todo sale mal? ¿Cómo se puede cambiar esa energía? Dice Adelix. Ese es un mal momento que pasas, es algo que estás cargando, que no logras soltar, que te aferras a ello. Entonces, suéltalo, haciéndote una limpia, una purificación, una bendición tierra, para que puedas buscar toda esa tranquilidad y esa paz contigo mismo. Yo siempre digo, cuando me preguntan a mí por problemas, que hay que tratar de ver el vaso medio lleno y no medio vacío, ¿no? También es la actitud de tratar de ver los problemas como una enseñanza, ¿no, Tigurcio? Exactamente. No como un problema, todo. Así es. Si ustedes quieren buscar la parte de solucionar y la parte también, si ver cómo te está yendo, para mí es hacerte una limpia, porque acá en mi casa vienen muchas personas con sus problemas, les doy las limpias, las purifico, las bendigo, les doy las bendiciones y todo, y cuando los vuelvo a ver o vuelven a regresar o me traen una amiga o equis, dicen, gracias, Señor, por dejarme bien. Muchas gracias, usted me dejó bien. Hace unos días fui a hacer una boda y me topé con uno de los invitados. Me dice, hola, Antibus, qué gusto volver a la vez después de 12 años, me dice. Digo, 12 años, sí, pues, disculpe, si, entonces, yo no me acuerdo de estar, pero yo sí, usted, usted fue el que me curó, me dice. Ah, sí? El que me dejó bien, me dice, porque ni un doctor me había dejado bien y gracias a sus consejos de usted, a lo que me dijo, estoy perfectamente bien el día de hoy y desde ese día, me dice, y gracias a usted busqué a mi esposo, pues qué bueno, le digo, qué bien, de verdad, y me dice, esposo, gracias a usted, me conoció otra vez, esta mujer, y dice, pero ahí estamos juntos, y me dice, pues qué bueno, le digo, qué bueno, felicidades. Son cositas que, sí. Los momentos malos, como pregunta aquí Adelis Valdieso, los momentos malos de energía negativa, como acabas de decir, hay que tratar de limpiarlas, pero también con una buena actitud, positiva, decir, bueno, esto está pasando por algo estará pasando. Estar y componerlo, tratar de remediarlo, tratar de no vuelva a suceder. Eso es. Si vemos cómo estamos actuando nosotros, tratar de no seguir llevando ese patrón de vida o la actuación con nosotros mismos, cambiarlo. Bueno, tengo otra pregunta más. Edison Quintana, de Paraguay, pregunta, Maestro Tiburcio, pregunta si cualquier persona puede saber su nombre espiritual o es mejor pedíslo a un maestro evolucionado. El nombre espiritual, que si es mejor que uno lo reciba o hay que pedíslo a un maestro como usted o cómo hacer para recibir el nombre de uno. porque tu nombre es Tiburcio pero tu nombre espiritual es Jackson. Jackson. Esos. ¿Y cómo puede una persona, pregunta Edison Quintana, encontrar su nombre espiritual? ¿Es mejor esperar que los días te lo den o buscarlo con un maestro espiritual? ¿Esto viene siendo para mí? Según sea tu dote o tu animal de nacimiento, ellos te pueden mandarlo por medio de sueños, por decir, por medio de sueños. Pero para mí, yo pienso que busques una persona espiritual, alguien que te haga un bautizo en un río o donde haya agua y te dé tu nombre. El que tú prefieres o el que te llame o el que te guste. ¿Cuán importante es el nombre espiritual? Quiero decir, porque tú cuando piensas en ti, Tiburcio, tu nombre terrenal, ¿no? Pero cuando piensas en tu otro nombre espiritual, es decir, hay como dos partes en ti, ¿no? El nombre espiritual es tu parte que conecta con lo que no vemos o entendemos, ¿no? Tiburcio, sería así. Sí, más o menos, es claro. Y esto es parte donde uno tiene que, también cuando pidas tu nombre espiritual, tienes que estar muy consciente, ¿no? Tienes que estar muy consciente de la mente de lo que, el nombre que te van a poner. Porque acá, acá en México, acá en Yucatán viene mucha gente, mucho turista, yo quiero llamarme fulano, yo quiero así, que sacpe, que yorbe, que no sé qué, entonces, hay que ver también a la persona, si verdaderamente merece ese nombre, si verdaderamente merece el cambio de nombre. Eso es muy importante lo que acabas de decir, si lo merece. Exactamente, no es solo cambiar por cambiar, esas actitudes, cuáles son, qué estás haciendo, cuál es tu, 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 tu ideal es para cambiarte de nombre, para tener un nombre sagrado, porque los nombres mayas sí tengo entendido que son sagrados. Vale, otra pregunta, Edith Ramírez, también de México, Edith Ramírez dice, hace dos años, mi esposo, Nelson, y mi hijo Daniel, murieron en un accidente de tráfico. Desde ese día tengo una gran tristeza y cada día solo pienso en morirme para reunirme con ellos. Maestro Tiburcio, ¿cómo puedo quitar esa tristeza de mí? Aceptándolo. Ellos ya partieron, tú tienes que poner en tu mente esta aceptación de que no lo vas a volver a ver ya nunca más. Tenerlos siempre presentes en tu corazón, eso sí, en tu corazón, en tu mente de vez en cuando, por eso hay días de muertos, días de difuntos, acá le llamamos Canal Pichán en Yucatán, pues en esos días de muertos recordarlos, poner lo que ellos querían, lo que más les gustaba en comida, dárselos, hacerles unas oraciones durante ese mes de difuntos y tratar de olvidarlo, por ejemplo, poner en tu mente que tú viste a un esposo y a tu hijo, pero despiertas y no los ves. ¿Esto qué pasa? Esta técnica va alejando esos recuerdos de tu mente, te vas dando cuenta de la realidad que estás viviendo, despertarse, no viste ni a tu esposo ni a tu hijo, pero lo único que tienes que pensar, bueno, fue un sueño, anoche tuve un sueño muy hermoso con ellos dos, qué lindo, entonces, es lo que hay que hacer, tratar de olvidarlo y aceptar de que ya partieron, acéptalo para que tu corazón deje de sufrir, deje de pensar en ellos, porque ellos ya pasaron a mejor vida, ellos están en un lugar súper hermoso, súper bonito, súper en paz, que ellos no tienen que pensar absolutamente nada, ni pago de luz, ni de teléfono, ni nada de eso, entonces, tú sigue tu vida normal y cuando te sientas muy agobiada, abraza ese árbol y pídele mucho al árbol esa energía que necesitas. Oye, Tiburcio, hablando de esto de la vida después de la muerte, los mayas, ¿qué creen? ¿qué creéis? Después de la muerte, ¿qué hay? ¿qué creéis? ¿qué creen los mayas después de la muerte? ¿hay algo? ¿hay un paraíso? ¿hay un cielo? ¿qué hay? ¿hay reencarnación? ¿qué hay, Tiburcio? Creemos en la reencarnación. Mis abuelos siempre me decían que reencarnamos. Mi abuelo siempre explicaba del árbol de la vida, de la ceiba, el caché, tiene cuatro gajos que van los cuatro rumbos, al oriente, al poniente, al norte y al sur, y el centro hacia la madre tierra con sus raíces. Mi abuelo me decía cuando una persona muere, toda persona que muere llega al inframundo. Tiene que visitar por fuerza el inframundo. Tu espíritu, tu energía o tu alma, como lo entendamos, tiene que bajar el inframundo. Son nueve escalones en el mundo de Shivalva. Pero el creador te da la oportunidad de llegar hasta el octavo escalón y te vuelve a sacar a la vida, subes al tronco de la ceiba y llegas a los cuatro gajos. Y tu energía, tu espíritu, tu alma, en cualquiera de los cuatro que él escoja para irse, está perfecto. En uno de los gajos, la pintura que él tenía, en uno de los gajos, ahí estaba Samná, una jícara, una jícara y unas flores, donde yo pienso para mí que purificaba el espíritu o el alma para poder cruzar ese tramo ese tramo que llega hacia la punta y te vas al universo. Pero el universo puede tardar minutos, meses, años, no sé. Según mi abuelo, volvías a reencarnar. Oye Tiburcio, tú crees, perdona que te corte, es que me ha venido. Tú crees que ya acabas aquí o sientes que te tienes que volver a reencarnar. ¿Qué piensas que es tu misión? ¿Ha terminado o tienes que seguir? ¿Qué sientes? Por ejemplo, otra pregunta que más es, me la hizo un chamón de Perú hace muchos años, como 20 años. Cuando, en esa época yo sí, sí lo hacía, pero tenía miedo, como decía yo, como siempre, hasta existió el miedo. Me ve vendiendo y me habla, me dice, ven acá, me dice, ¿qué vendes? No, estoy vendiendo puros. Ah, me dice, ¿por qué te has vestido todo de blanco? Y le dice, pues es mi ropa, es mi forma de vestir. Me dice, no, me dice, a ver, tomas café, me dice, sí, siéntate. Me senté. ¿Tú qué eres? Le digo, pues yo soy un ser humano. Usted, como yo, sí, pero dime tú, ¿qué eres? ¿Qué eres? Le digo, pues ya le dije, soy un ser humano. ¿Por qué estás aquí? Bueno, estoy aquí en este mundo, pues porque, para ser familia, para tener hijos. No, 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 no estoy preguntando eso. ¿Por qué estás tú aquí? Entonces, ¿sabes qué? Yo estoy aquí porque vine acá a un pueblo que se llama Valladolid. Vine a un encuentro de chamanes, de médicos, naturistas. Y entonces estuve ahí. Entonces me tengo regresando a la ciudad de Mérida. Ah, entonces ya entramos en confianza. Que me dijo eso. Ah, entonces usted viene de dónde? Yo vengo de Perú. Ah, sí, yo quería ir, pero no pude ir por parte de dinero y no pude. Pero me da mucho gusto conocerle. Le pregunté, ¿por qué estás aquí? Digo, pues, pues ya le dije, le digo, soy un ser humano normal. Y él me quedó viendo y me dice, mira, no, ¿sabes por qué tú estás aquí? Para que tú termines los trabajos que no terminaron tus abuelos. Ajá. Cuando me dijo eso, guau, me quedé así. Y me dice, mira, te voy a dar el nombre de esta persona, anda con él, tú ya estás casi listo, te falta un poco para que estés listo. Que te termine de enseñar lo que te falta. Y a ver, el papel lo metí a mi bolsa. Y un día lleno al mercado, pues yo no soy de leer periódico, casi no sé leer. Y como periódico, y veo que decía ya, así, tartamuleado, chamán, que no sé qué, cómo riqueza el que fuera acá. Le digo, pues mira, yo busqué lo que tanto estoy buscando. Y me dice, pero ¿cómo vas ahí si no conoces a nadie? Pues por eso se trata, pues para conocer. Y me fui y ahí conoce a mi maestro que se llama Bartolomé Pot Nahuatl del pueblo de Espita, que está por Tisimil, por Valladolid. Y ese fue el nombre que él me dio. Y da la casualidad que cuando yo voy allá, él estaba haciendo el ritual. Cuando él llega hacia mí, me dice, ¿quién eres? Van a hacer la misma pregunta que el señor es. Y digo, soy fulano y tal, pero me dice, otro día conversamos en otra ocasión, en otro ritual que yo tenga. Ahí te voy a ver. Pasa el tiempo, me ve un amigo, vamos a un ritual que no sé qué, que no sé qué. A mí me encantan los rituales. Bueno, ok, vamos, ahí me voy con él. Diego y ahí estaba don Bartolomé. Lo veo, me dice, ¿qué pasó? Qué gusto ver, tú sabías que ibas a venir. ¿Te acuerdas que te dije? Sí, sí me acuerdo, señor. Ok, siéntate y ayúdame a tocarme. Entonces yo hago mi ritual. Y estas cosas lo que usted me dice, mi abuelo, yo también pienso que de esto, de cuando el día que me muera, como decía él, mi espíritu, mi alma, mi energía nunca se va a ir. Se va a ir el cuerpo. Pero eso queda presente en el canto de un pájaro, en una libérula, en una mariposa, en un ser humano de la tierra, siempre ahí voy a reencarnar. Y cuando yo vea, escucho el canto del top, que es el pajarito que mueve la colita como reloj, son los abuelos. Bueno, otra pregunta. Jonas Smith, de Colorado, Estados Unidos, dice, maestro Tiburcio, desde hace unas semanas escucho todo el tiempo pájaros que trinan en mi ventana, que trinan, que pían. Y también veo cuervos negros. Quizá son estos animales que me quieren mandar un mensaje. ¿Qué opina usted? ¿Sí? O sea, escucha todo el tiempo trinos y ve en su ventana cuervos negros, cuervos grajos. Sí, sí, sí. Esto, ¿él es de la parte de dónde? ¿Colorado? Es de Colorado, Estados Unidos. En Colorado existieron muchos pieles rojas, mucha gente chamánica igual por allá. Yo he estado en Colorado. Y esa parte de por allá hay mucha energía que todavía está durmiendo de los antepasados de ellos. Y todos estos cuervos estos pájaros que escuchan pillar que van a su ventana son las energías o son las vibras de los difuntos abuelos que estuvo. Ellos lo van a visitar. Sí, sí le quieren dar una señal, pero él tiene que interpretarla. O tal vez el sueño se lo puedan dar. Porque para ir a una ventana muchos pájaros estos son señales de que los abuelos quieren algo. Quieren tal vez que le hagan un ritual o que le soplen un pequeño caracol o equis porque cuando yo estuve en Colorado estuve en las montañas y yo me entrepé a la montaña y me fui a una esplanada y empecé a tocar el caracol y llega el muchacho que era mi amigo que me llevó y me dice ¿qué haces allá? Tiburcio, por favor quítate de allá está sobre hielo. Se va a romper y te vas a ir adentro y te vas a morir está super helada el agua. Cuando me digo eso me entró el miedo. Hoy digo estoy parado sobre hielo se desfunda me voy al agua y ese miedo me hizo así caminar más lento que luego caminaba. Oye, Tiburcio quizá los animales nos hablan más de lo que nosotros nos damos cuenta ¿no? Tenemos que prestar más atención a los mensajes de los animales quizás. Es verdad eso. Por ejemplo yo acá en la casa hubo una ocasión que vino un águila tres días tenía una mata en limón muy hermosa te había acostado me dice mi esposa mira hay un animal allá algo así veo un águila parado con sus alas abiertas qué precioso estás digo como el zoológico de acá está a cuatro o cinco cuadras digo seguro que se ha escapado del zoológico fue lo primero que pensé y ahí estaba el animal con sus alas así bonito ¿qué te quería decir Tiburcio? ¿qué te quería decir? sino que él me estaba diciendo que yo iba yo a volar iba yo a conocer otros lados yo no captaba ese mensaje por eso tenía las alas abiertas tres veces vine y se paró en el mismo lugar la tercera vez alzó el vuelo y ya no lo volvió a veces el día de hoy de ahí empezaron mis viejas Alemania Italia Estados Unidos y todo esto muy interesante bueno más preguntas Sofía Vergara de Perú de Perú dice maestro Tiburcio tengo 45 años soy soltera y me siento cansada de vivir aunque tengo un buen trabajo tengo dinero una buena casa amigos pero me siento vacía ¿qué puedo hacer? una persona con 45 años que se siente vacía tiene todo lo que se puede tener pero se siente vacía le falta el amor claro soltera no no explica si tiene pareja dice que es soltera para mí a esa persona le falta el amor le falta el amor le falta convivir un poquito más le falta salir le falta relacionarse un poco más con personas para que toda esa soledad que ella siente o esa tristeza que ella siente se vaya que abra su corazón que no la cierre que su corazón la mantenga abierto para que toda esta felicidad pueda llegar hacia ella para que ella pueda vislumbrar más allá de la soledad que tenga amigos que tenga esto que tenga lo otro pero cuando una persona tenga pareja no tenga pareja o lo que sea cuando hay ese vacío que yo llamo vacío existencial o sea que como que nada nada te llena te da igual levantarte que acostarte eso eso es muy triste ¿verdad? Tiburcio es triste pero no hay que dejarse abatir por ello hay que luchar con ello hay que luchar cada día por eso meditar por ejemplo buscar algo que te active algo que te guste pintar música yo que sé así hay muchas cosas que te llenan ese vacío si no tienes amigos no tienes nadie pues busca por Facebook contáctate busca amiga busca no encerrarse en uno mismo exactamente porque si sientes soledad que encerras contigo mismo está peor si llevas a tu casa no no estoy sola yo estoy alegre soy contento voy a salir voy a divertirme voy a hacer un baile voy a tomar un café con una amiga yo salgo hoy porque salgo me quiero divertir no me quiero sentir sola ni triste Tiburcio ¿te viene mucha gente así? vacía, triste, deprimida ¿te viene gente así? sí así ¿no? y a todas estas personas yo les recomiendo mucho que abracen los árboles lo has dicho ya tres veces lo de abrazar los árboles que abracen mucho los árboles porque en los árboles está la energía porque en los árboles la energía del universo en la noche cae hacia los gajos de los árboles la energía del sol cae hacia los árboles y toda esa energía la absorbe el árbol por eso les digo que abracen mucho el árbol su corazón pega el árbol yo lo hago a veces también soy un ser humano también siento también siento también tengo problemas oye Tiburcio y aparte de abrazar los árboles creo no sé qué opinas tú también abrazarnos las personas nos abrazamos poco las personas parece que da como vergüenza o no sé no yo pienso que estas personas que piensan eso son gente muy por ejemplo muy fría son gente fría son gente que no el abrazo es muy íntimo es cuerpo con cuerpo un calor no he sentido un calor porque me ha pensado acá que viene gente por ejemplo de Alemania de varias partes no las toco no me toques por favor no me toques guay entonces digo pero como no 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 así soy mese ok también hay una connotación hay sexual ¿no? sexual hombre y mujer esto no está bien esto está mal no no sé tengo esas cosas que surgen de cultura religiosa ajá dicen no a lo mejor no ok también y para muchas personas también igual a mí me parece correcto pero este pero si hay este tipo de personas muy frías frías de por sí que no les gusta pero nada bueno otra pregunta María Ramírez de Cali Colombia me dice Maestro Tiburcio en junio estando en la fiesta del fuego aquí le llamamos San Juan en la fiesta del fuego las sanjuanadas dice estando en la fiesta del fuego me quedé mirando una fogata y vi un señor mayor con pelo y barba larga blanca que me miraba fijamente y me habló y me dijo haz lo que tienes que hacer y te pregúntate Tiburcio quizás el señor es un antepasado mío que me ha hablado o qué fue eso es decir esa hija María vio en el fuego un señor que le habló wow que precioso eso puede ocurrir eso sí claro claro sí puede ocurrir vaya ocurre le dijo haz lo que tienes que hacer ahora un señor con barba y pelo largo blanco mirándole ciertamente eso antepasado de ella pues una buena haz lo que tienes que hacer ahora le dijo madre mía y en el fuego tal vez ella tal vez ella tenga dormido sus partes se tiene dormido la parte espiritual pero dice Tiburcio que el que su antepasado haya salido en el fuego y no en el agua o o en otro lado tiene que tener algo significado específico sí le vuelvo a repetir que el fuego para nosotros es espiritual ajá haz lo que tengas que hacer ahora después de un abuelo de ella que se reflejó en el fuego y ella lo vio qué bonita experiencia lo normal lo normal por experiencias que me cuentan es ver antepasados o seres espirituales en sueños dormir en sueños pero ahí en el fuego en directo no sé es sorprendente impresionante sí muy sorprendente sí bueno mercedes se logra ver esas personas sí mercedes de galicia en españa dice señor Tiburcio yo fui testigo de jehová pero ya no lo soy testigo de jehová dice pero mi hija su padre le ha hecho testigo de jehová y ella ya no quiere hablar conmigo porque ellos les ponen a hablar con los que ya no son testigos de jehová tengo mucha tristeza por no hablar con mi hija ¿qué puedo hacer? quizá hablar con un animal de poder para que me ayude a acercarme a mi hija ¿qué me aconseja? bueno es una pregunta no sé me aconsejo allá porque tengo un poco de calma porque ella esa hija ella misma se verá cuenta en la religión que está no en la correcta y ella va a tener que regresar otra vez al lado de su madre porque el padre la está obligando a ir entonces ella está yendo por obligación no por voluntad y aunque sea por voluntad tarde o temprano que terrible es eso que un hijo o una hija ya no hable de un padre porque ya no sea de una religión o de un pensamiento político o de lo que sea los padres y las madres y los hijos tienen que amarse porque sí sí, claro no dice la biblia como es honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien así es ella está en un error ahorita está sellada por la religión está sellada por todo pero más tarde tal vez logre despertar lo que tiene que hacer es tener paciencia calma y le pido mucho al creador que ore mucho por ella para que ella pueda esta es la parte la parte que a mí no me gusta de creencias religiones sectas es decir uno puede hacer pensar creer pero sin que eso dañe o limite a otros por tu acción imagínate Tiburcio tú eres maya y por ser maya ahora tu familia que no es maya no te habla por decirte algo sí, sí, claro eso no entra no va no entra no cabe no cabe acá hace poco así pasó una señora de la religión mormona no permitió que le den sangre a su hijo si lo necesitaba y se murió el niño ¿qué es eso? es esa parte que yo no entiendo de la religión yo no soy de ninguna religión respeto respeto el que tenga religión pero pero cuando la religión te limita o te frena o te prohíbe o te daña pues pienso que es malo pienso que es malo así es bueno no voy a darles más preguntas porque si no nos alargamos pero voy a hacer voy a hacer yo una pregunta mi pregunta de Alberto Lajas es ¿cuál es la fórmula para que todos yo y todos los que te estamos viendo seamos tan felices como tú Tiburcio danos tu receta por favor ¿qué tenemos que hacer? ¿qué hierba hay que tomar? el valché no sé qué es eso pero debe ser algo bueno sí es el vino maya ah vino maya ese es el licor que descubrieron mis antepasados viene de una mata que se llama valché del mismo nombre está en facebook no sé cómo se llama en español ¿y es como algo medicinal o así? no también es medicinal para mí este este valché que purifica el alma de la tranquilidad de la paz pero los que no tengamos valché ¿qué hacemos? para ser felices como tú para ser feliz es aceptarse uno mismo con lo que uno tiene que tus vecinos te cobran un carro qué bueno no tener envidia que tus vecinos qué bueno tiene el dinero tiene los medios tal vez algún día yo lograré tener envidia dejar que todo fluya pero siempre y cuando pensando en ti también claro y así vas a buscar la felicidad vas a buscar la tranquilidad vas a buscar la paz cuando amanezca dale gracias al creador siéntese el sol párate un minuto eleva la vista mira al sol y de padre sol bendito seas bendito seas por darnos tu luz el día de hoy bendito seas por regalarnos tus rayos de luz a los seres humanos a las plantas a los animales gracias a ti a tu energía nos das calor y estamos vivos sigues tu camino estás yendo en carro en moto a pie corriendo como quieras siéntese el aire y paras un segundito y respiras bendito seas aire gracias a ti vivo gracias a ti viven todos los seres vivos de esta tierra bendito seas con el agua vas a beber el primer vaso de agua puedes comprar en cualquier lado puedes decirle vos haga la ofreces bendita agua madre agua bendita seas vas a entrar a mi cuerpo me vas a quitar la sed y me vas a dar vida bendita seas te la tomas llega al estómago se cristaliza te cuida el estómago te protege el estómago te vas a bañar estás en la ducha está cayendo el lago pon en tu mente madre agua bendita seas madre mía me estás limpiando el cuerpo me estás quitando todas las impurezas del día de hoy que se me pegó que me mandaron que me enviaron mis enemigos límpeme purifícame en una piscina lo mismo en el mar lo mismo con el agua Tiburcio la otra vez que estuviste aquí en el canal te pedí un favor ¿te acuerdas? no la verdad no te pedí que hicieras una bendición en maya una oración yo como soy así que pido 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 pues si quiero pedirte otra vez si tú quieres solo si tú quieres que puedes hacer otra oración que tú sientas la que tú creas para bueno bendecir a todos los que estamos aquí si tú quieres en maya claro que sí gracias si tú Así será Así será Le pedí al creador Gracias por las personas Gracias por las personas que me preguntaron Gracias a ti Jorge Muchas gracias Alberto, Alberto Yo dije Jorge, perdón No pasa nada Exactamente, bueno Alberto Pedí mucho por ti, por tu familia Por tus seguidores Y por todas las personas que me hicieron Estas preguntas Que el creador puso las respuestas en mis labios Para poderse los transmitir Y les pedí muchas bendiciones también Ellos para sus familias Que busquen la solución Que buscan esa paz Que tanto necesitan Es simplemente Dejarse guiar Sentirse la persona más humilde Sobre esta tierra Amarse Y amar mucho a la naturaleza Dale gracias a los alimentos Dale gracias a todo Y van a ver como la misma naturaleza Les va a dar todo eso que les digo Porque hay que acordarnos Porque hay que acordarnos de nuestra madre naturaleza Porque nosotros Somos de la tierra Nosotros pertenecemos a la tierra Por boeres No la tierra nos pertenece a nosotros Oye Tiburcio Te lo he dicho varias veces En privado Por whatsapp Y así ¿no? Pero te lo voy a decir públicamente Te quiero muchísimo Eres una persona muy especial para mí Te dije antes de grabar Antes de que estuviéramos grabando Te dije Yo no sé si nos conocemos De otra vida o qué Porque es que te siento No sé Una persona como Como si te conocía de toda la vida Es que Para mí eres una persona especial Tiburcio De verdad No porque seas Sacerdote Maya Ni no te necesitas nada Tu ser Tu esencia Sí Eres cercano Eres cariñoso Sí Yo de antes cuando la gente Me decía esto Yo pensaba Me está tomando el pelo Pero van varias Muchas personas Que me lo dicen Yo No tengo necesidad De engañarte Ni quiero sacarme Yo lo digo porque lo siento Tengo ese defecto Ese defecto Que digo Lo que siento Y siento que Esa persona Una persona Una persona Transparente Una persona cercana Una persona cariñosa Y si seas maya O seas Lo que seas Si hubiera sido católico Te hubiera dicho lo mismo O si hubiera sido Lo que fueras Primero la persona Luego da igual La religión O lo que crea uno O lo que no crea Tiburcio Gracias a Gamay Gracias una vez más Por regalarnos Tu sabiduría Tu cariño Tu saber Todo lo que tú tienes Que es mucho Gracias de verdad Gracias Gracias Y a esas personas Que pongan a la práctica Todo lo que le dije Un abrazo grande Desde Bilbao Norte de España Un abrazo Muchas gracias Alberto Igualmente Acá desde Yucatán Un abrazo fraternal Gracias Estamos Gracias ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video! Gracias por ver el video!